Lectura del libro del Éxodo Esto dice el Señor Voy a enviar un ángel que vaya delante de ti Para que te cuide en el camino Y te lleve al lugar que te he preparado Respétalo y obedécelo No te rebeles porque lleva mi nombre Y no perdonará tu rebeldía Si lo obedeces fielmente Y haces lo que yo te diga Tus enemigos serán mis enemigos Y tus adversarios mis adversarios Mi ángel irá delante de ti Dios les ha ordenado a sus ángeles Que nos cuiden Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío Al cazar mío Dios mío Confío en ti Dios les ha ordenado a sus ángeles Que nos cuiden Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Dios les ha ordenado a sus ángeles Que nos cuiden Su brazo es escudo y armadura No temerás al espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Dios les ha ordenado a sus ángeles Que nos cuiden No se acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Dios les ha ordenado a sus ángeles Que nos cuiden Evangelio según San Mateo En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño Lo puso en medio de ellos y dijo Yo os aseguro O cambiáis y os hacéis como los niños O no entraréis al reino de los cielos Quien se haga pequeño como este niño Es el mayor en el reino de los cielos Y el que reciba a un niño como este en mi nombre Me recibe a mí Guardaos de menospreciar a estos pequeños Porque os digo que sus ángeles ven continuamente la faz de mi Padre Celestial ¡Vamos a los cielos! Gracias por ver el video.